La verdad del evento final ha sido revelada El día de hoy hablaremos sobre nuevos descubrimientos que se han revelado acerca de lo que en realidad ocurrió en el evento final Pues hay un secreto que nadie se había dado cuenta y hoy te revelaré quienes fueron los que cayeron en el punto cero y si habrán muerto o no En este video hablaremos sobre lo que le pasó a Gonar, sobre lo que está pasando con el grupo de los 7 Y los diálogos ocultos que podremos encontrar de los NPCs del grupo de los 7 si hablamos con ellos utilizando determinadas skins Hoy exploraremos aquel secreto del evento final pues tenemos mejores imágenes de diferentes perspectivas de ese día Y también hablaremos con los NPCs del mapa para descubrir los diálogos secretos La verdad del evento final ha sido revelada y nuevos diálogos ocultos se han descubierto en el juego Si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video No sin antes dale like y suscríbete ya que si llegamos a 10.000 likes y a 1.000 no suscriptores subiremos más secretos de la temporada 3 Les agradecería muchísimo que utilizaran el código JORGEIZAC115AA al comprar el pase de batalla de la temporada 3 O para adquirir el club de Fortnite o cualquier otro artículo de la tienda De esta forma apoyarás a mi canal y podrás seguir subiendo este tipo de videos Muchas gracias Nuevos secretos se han revelado Nos encontramos en la cuarta semana de esta temporada 3 del capítulo 3 de Fortnite Y al fin se han revelado nuevos secretos acerca de lo que ocurrió en el evento final de la temporada anterior Pues si recordamos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado expliqué todo lo que ocurrió en ese evento final Y allí mostramos una parte en la que dos sujetos caían desde arriba hasta el punto cero Y asumíamos que habían muerto ya que todas sus células se dividieron en infinidad de pedazos alrededor de todas las dimensiones Pues bien en este video dijimos que probablemente aquellos que cayeron en el punto cero habían sido GONAR y DIENTES DE SABLE Pues bien el usuario de Twitter llamado IAMPEKU logró entrar al modo repetición del evento Y nos ha mostrado como en realidad la imaginada y GONAR fueron los que cayeron sobre el punto cero Bien amigos con esto si acertamos en que era GONAR pero en quien fallamos fue en DIENTES DE SABLE Y en realidad fue la imaginada quien al parecer había golpeado de un puñetazo a GONAR y lo empujó hasta el punto cero Pero lamentablemente ella parece que también cayó allí Ahora que hemos descubierto exactamente esto tenemos la pregunta de ¿Qué ha pasado con ellos dos? ¿Será acaso que ambos fueron despedazados en cientos de pedazos repartidos por todas las dimensiones? Es decir un destino peor que la muerte ¿O será acaso que en realidad por un pequeño instante en ese momento el punto cero se sincronizó Y en realidad los teletransportó a otra dimensión? Por un lado sería bueno saber que al fin GONAR ya fue destruido por completo Pero eso significaría que la imaginada también fue Así que debido a que no creo que la imaginada siendo una de los personajes principales de la historia oculta de Fortnite y del grupo de los 7 Haya sido eliminada Es muy probable que tanto GONAR como ella hayan sobrevivido Y ahora se han teletransportado a otra dimensión Sea como sea es muy seguro que a GONAR no lo volvamos a ver por Fortnite A no ser que lo veamos como algún refugiado sobreviviente Similar al último soldado de la orden imaginada que se encuentra en la isla Pero la historia de GONAR luchando por la orden imaginada seguramente ya finalizó Lo extraño de esto es que la imaginada aparece en la cinemática inicial de la nueva temporada Pero se supone que ella se teletransportó a otra dimensión en el evento final Lo mismo que ocurrió con Fundación y con Jonesy que se fueron en busca de Yeno Pero al inicio de esta temporada los vemos tranquilos y campantes sentados y relajados Como si nada hubiera pasado Así que por el momento no sabemos exactamente que es lo que ha ocurrido ¿Será acaso que la imaginada mandó a GONAR a otra dimensión y luego ella solita regresó hasta acá? ¿Y será posible que Fundación y el agente Jones ya cumplieron su meta que tenían con Yeno? ¿O tal vez se les escapó o luego regresarán a por él? No sabemos con exactitud Pues bien seguramente estas sean unas inconsistencias que dentro de poco Epic Games nos lo explique Con diálogos ocultos o algo por el estilo Pero por el momento gracias a este usuario de Twitter IamPeku Hemos descubierto quienes en realidad han caído al punto cero Incluso existe la pequeñísima posibilidad que justo cuando GONAR cayó al punto cero Él si fue destruido Pero al instante siguiente el punto cero se sincronizó y no le hizo daño a la imaginada Ya que de que otra razón la imaginada se lanzaría aquí por voluntad propia Pero bueno todas estas son teorías y no sabemos exactamente que es lo que ha ocurrido Pero si queremos tener pistas de esto e investigar más Podemos hacerlo entrando a unas partidas de Fortnite Y hablando con los NPCs del grupo de los 7 para ver si nos dan más información Así que eso es lo que haremos a continuación ¿Qué pasará si utilizo a GONAR y entro a hablar con la fundación o el científico? Vamos a descubrirlo Ok amigos lo primero que probaremos es hablar con la mismísima imaginada utilizando a GONAR A ver si nos dice algo como que que buen golpe que te di o algo por el estilo ¿no? Así que vamos a comprobarle Esto pasa si hablas con la imaginada utilizando a GONAR Que ellos dos cayeron al punto cero 3, 2, 1 ¿Mi pasado? No, no me molesta casi nunca Vale, parece que este es un diálogo por predeterminado que da cualquier skin Ya que ella no recuerda su pasado, eso ya lo sabíamos Lo habíamos dicho en el canal Y es como que le pregunta Oye, ¿ya sabes algo de tu pasado? Dice, no Ah, sí Oye, ¿te molesta tu pasado? Algo así le preguntan Al menos con GONAR hablando con la imaginada no me dice nada Ok amigos, vine a hablar con fundación a ver qué pasa Esto es lo que pasa si hablamos con fundación utilizando la skin de GONAR En 3, 2, 1 Algo que informar Vale Ese primer diálogo es el diálogo por predeterminado Vamos a ver si nos dice otra cosa diferente Fundación, que soy tu rival Luché contigo en la guerra de la temporada anterior No dice nada con fundación Vale, este tipo no dice nada A tu casa A ver, ¿será que con el científico nos dice algo? GONAR, a ver ¿Qué pasa ahora? Está enojado Está enojado el científico No quiere que GONAR le hable Bueno amigos, como vimos Utilizando a GONAR no se reveló nada Ningún diálogo secreto hablando con los NPCs Ni siquiera hablando con la imaginada Tal vez porque GONAR sí está muerto Pero ahora probaremos Hablar con los NPCs Utilizando a la imaginada Aquí tenemos a la imaginada Para ver si ella conversa con otros Diciéndole algo del GONAR O de lo que ocurrió en el evento final Así que vamos a ir a hablar con el origen Utilizando la skin de la imaginada A ver qué diálogo secreto nos puede decir Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el origen Utilizando a la imaginada A ver, me hizo así A ver qué nos dice Te estoy vigilando Vale Eso es porque el origen no confía mucho en la imaginada ¿No? Vale ¿Y qué pasa si hablamos al revés? O sea, utilizando la skin del origen Hablamos con la imaginada Vamos a probar eso también Ok, ya llegué con la imaginada Pero está teniendo un PvP brutal contra los lobitos Se me acaba de caer un héroe Matando vilmente a unos pobres animalitos Vaya, vaya Hijo de tu puta Ok Ahora sí, imaginada Esto pasa si hablamos con ella Utilizando la skin del origen Vamos a verlo ¿Me hace así o qué? Admítelo Te agrado ¿Qué? A ver, bala Me dijeron que si lo pongo en español de España Dice algo mejor A ver Español de España Ahí está Ok Admítelo Te gusto Oh Confirmamos que el origen está enamorado de la imaginada Vamos a pedirle Imaginada Podría ser mi humilde novia Bueno Esto es lo que pasa si hablamos con la imaginada Utilizando al origen De gusto le dice Vale, vale, vale Ahora vamos a ver qué pasa Si hablamos con la orden Utilizando a la imaginada O sea, el diálogo entre hermanas Ok amigos Vamos a ver Es la primera vez que tenemos como NPC a la orden La miembro del grupo de los siete La hermana llamada la orden Entonces las dos hermanas van a hablar A ver si descubrimos algo de nuestro pasado Pero no me dejes la espalda pues Vamos a ver qué pasa si hablamos con la orden Utilizando la skin de la imaginada Me quedaré aquí hasta que el origen Ordene que me retire Vale La orden es fiel al origen O sea, a todo lo que ordene el origen La orden no hace caso Parece que por eso se llama la orden Porque sigue todas las órdenes No lo sé Pero ese es el primer diálogo Que dice a cualquier personaje Ahora vamos a ver cuál es el diálogo que dice En especial por haber traído la skin de la imaginada Ok, aún he terminado de hablar contigo Puede que nunca sepamos qué ocurrió realmente Tienes que aceptarlo O sea, le está diciendo que posiblemente Nunca descubran cuál es su verdadero pasado Y que la imaginada tiene que aceptarlo Y ya dejarlo atrás Esto es un dato interesante Ya que con esto confirmamos Que la orden tampoco sabe cuál es nuestro pasado Y ella ya se resignó Y le dice a la imaginada Que también se resigne Y ahora probaremos lo contrario Utilizamos la skin de la orden Para hablar con la imaginada Y nos dice ¡Extrañaba hablar contigo! Pero mi pregunta es la misma ¿Quiénes somos? ¡Oh! Vale, vale Parece que hace un tiempo que no se veían ellas dos Pero la imaginada sigue averiguando sobre su pasado ¿Quiénes somos? O sea, somos hermanas Pero cuál es nuestro pasado ¡Ostras! ¡Qué buen diálogo! Diálogo secreto Que ocurre cuando hablamos con la imaginada Utilizando la skin de la orden Épico Vamos por último a probar Hablar con Paradigma Utilizando la gente Jones Pues me dijeron que sí ocurre algo ¿Ok? Bien Ya estamos con Paradigma Vamos a hablar Utilizando a Jonesy Me dijeron que utilice a Jonesy primero Así que vamos ¿Qué nos dice? No pienso llamarte leyenda ¡Oh! Épico Vaya referencia al evento final No pienso llamarte la leyenda Tienes que llamarme leyenda Ya me reconocen así Yo ya soy uno del grupo de los siete Ese era el grupo de los ocho No pienso llamarte la leyenda ¡Lol! ¡Qué épico! Ok amigos Y este es el último de los diálogos secretos Que descubriremos en el video de hoy Siga como sea Es claro que la imaginada y Gonard Fueron quienes cayeron sobre el punto cero Y esperemos La imaginada siga con vida Y solo Gonard haya sido eliminado De esta forma La orden imaginada no regresará más A nuestro mundo a molestar Y podremos proteger En la isla De Artemis